qué tal cómo están hoy te contamos cómo participar en los sorteos de agosto del procrear te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el primer sorteo del plan procrear será la última semana de agosto para los 200 mil personas que se estima estarán inscriptas para ese momento se sortearán 40.000 créditos de las dos líneas que fueron habilitadas las otras siete líneas entre las que se encuentran los créditos hipotecarios se realizarán a partir de septiembre a sólo 10 días de haber sido el relanzamiento se inscribieron 160 mil personas tras la inscripción online el banco evalúa la situación crediticia de la persona y que cumpla con los requisitos desde el ministerio de desarrollo territorial y hábitat terminan de definir los últimos detalles del sorteo pero buscarán que sea público para mostrar que se lleva a cabo con transparencia los beneficiarios serán notificados por el correo electrónico que dejaron en la inscripción y también a través del sitio web los que no sean seleccionados quedarán en la base de datos para los próximos sorteos el dinero será depositado en la cuenta bancaria de los solicitantes que hubieran salido sorteados el depósito se realizará en septiembre y podrá ser utilizado con tarjeta de débito la devolución del préstamo se realizará en enero del 2021 para que el beneficiario tenga un periodo de gracia para comenzar a devolverlo para los créditos de hasta 50 mil pesos la devolución será en 60 cuotas mensuales y para los de hasta 500 mil pesos en 120 a 180 cuotas ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo